Para comenzar, del diálogo, extenso diálogo que mantuvimos con Belén Pedernera con sus 23 años a cuesta, recientemente cumplidos y que estuvo perdida en el Aconcagua, que fue rescatada varios días después cómo lo vivió, qué fue esto de permanecer en el medio del cerro, aislados esperando que comience la búsqueda ¿Qué les parece si primero conocemos a Belén Pedernera y además de conocerla nos cuenta, por ejemplo, por qué está en Mendoza? En el año 2008, exactamente Tenía 21 años, la primera cumbre a los 20 años, la segunda a los 21 años Después exactamente me fui en febrero de 2009 a vivir así que ahora en este febrero hace dos años que estoy viviendo allá, estudiando ¿Estás estudiando ingeniería? Industrial, en la Universidad de Cuyo La idea de haberte ido a Mendoza debe estar absolutamente relacionada con estar cerca de la Aconcagua Sí, más que nada, siempre fue una provincia que me gustó para vivir mi carrera, la universidad ya es muy buena en lo que es mi carrera fueron muchos factores que se juntaron quería irme, me gustaba siempre en Mendoza para vivir el tema de la montaña obviamente también influyó así que bueno, partimos para allá ¿Cómo fueron organizando lo que iba a hacer Aconcagua nuevamente? ¿Y de qué manera lo iban a hacer? Bueno, nosotros nos conocimos por internet, por un foro de montaña él me comentó la idea de subir que tenía por esta ruta, por la ruta de los mendocinos había recopilado información, había hablado con gente que conoce al principio, bueno, lo pensé porque como ya había hecho la ruta normal me entusiasmaba la idea de probar por otra ruta también bueno, yo recopilé información sobre la ruta y bueno, nos fuimos poniendo de acuerdo él, la hermana de él está casada con un argentino los padres viven en Santa Fe que también hace montaña así que bueno, ahí empezó el contacto y empezamos a organizar la expedición ¿Te acordás en qué fecha más o menos comenzaron a organizarla? Esto fue como en vacaciones de invierno ¿Cuándo llegan a la base? El día 4 de... él llega acá a Argentina el día 3 de enero terminamos todos los preparativos en Mendoza y el 4 de enero salimos para Confluencia El día 3 de enero sacamos los permisos en recursos naturales en Mendoza y eso es lo que quería aclarar que en muchos lados se dice que no avisamos por la ruta que íbamos desde el primer momento desde sacar el permiso nosotros inclusive anotamos la ruta donde íbamos y en Confluencia, Guardaparques, le dejamos un plan con los campamentos aproximados y las alturas o sea, siempre se avisó que se iba a ir por esa ruta nunca y que íbamos a bajar por la normal el tema es que después en la bajada sucedió ese percance y bajamos por el otro lugar pero siempre se aclaró que se iba a hacer la ruta de los mendocinos esta ruta, primero había que subir un cerro que se llama Cerro Pirámide y de ahí se unía con... se une con el Aconcagua, se hace la Cumbre Sur y luego la Cumbre Norte que es la cumbre la más alta la que van todos bueno, fuimos... primero había que subir el... lo más complicado era, creíamos nosotros que era un paso en el Cerro Pirámide que lo pasamos, pero después de hacer ese paso vimos que había otro más complicado y ahí fue donde decidimos bajar y en el apuro y en el viento y en el frío nos mandamos por el primer acarreo que encontramos y fue ahí donde caímos en esa quebrada ¿qué es caer en una quebrada? bueno, nosotros comenzamos a bajar primero había un acarreo, se podía bajar bien luego nos encontramos con una cascada de hielo entonces montamos un rappel bajamos 30 metros sin saber que después íbamos a necesitar más montar más rappeles porque era todo... se trataba todo así el terreno llegamos a un punto donde no podíamos seguir bajando y bueno, ahí nos quedamos esa noche porque estábamos muy cansados íbamos con todo el equipo, armamos la carpa y bueno, después los próximos días buscábamos salidas por otros lados pero no encontrábamos por ningún lado hasta pensamos que volviendo hacia arriba pero había que desescalar esa cascada y era imposible sin saber que había una pala a la derecha que nos llevaba al mismo collado desconociendo que fue por donde nos llevaron los rescatistas ¿cómo lo viviste vos emocionalmente? bueno, eso creo que fue lo peor porque físicamente estábamos relativamente bien el tema es que son 5 días donde estás todo el día y toda la noche encerrado en una carpa sin saber si el helicóptero nos iba a ver no lo íbamos a saber hasta que sabíamos que la búsqueda iba a comenzar el 16 así que por eso esperamos pero bueno, mi compañero estaba en ese momento anímicamente más fuerte que yo y me fue conteniendo y bueno, llegó un momento que como que uno se resigne y dice, bueno, que pase lo que pase ¿así que sabías que la búsqueda iba a comenzar el 16? ¿era porque era el día que ustedes tenían que llegar y no los veían? nosotros habíamos dicho que si el 16 incluso Tomás le había avisado a su familia que si el 16 no había noticias que era porque había problemas así que sabíamos que si iba a empezar la búsqueda de ese día ¿has tenido algún tipo de complicaciones en una escalada? siempre hay complicaciones siempre el plan no sale tal cual uno lo diagrama siempre la montaña pone trabas esta vez fueron mayores y tuvimos la suerte de contarlo pero siempre y siempre se cometen errores en todas las expediciones siempre hay cosas por rever otra de las cosas que por ahí decían es ¿cómo dos solos? cuanto más numeroso es el grupo y más complicada es la ruta se hace peor porque los movimientos son más lentos se avanza o sea, se avanza más despacio de hecho si vos ves la pared sur de la concagua que están temidas siempre la escalan en solitario porque cuanto más chico es el grupo más fácil es de organizar todo